Era feliz a mi lado, conmigo todo lo tenía Nunca le faltaba nada, siempre le ayudaba en sus fantasías Y no pudo comprender por qué hoy se merece Sus lápiz me decían que me amaba Pero ahora solo me he quedado y no encuentro qué hacer Porque aún la amo y no la olvidaré Duele cuando se ama de verdad y que corresponde mal Y no puede recordar por qué hasta empiezas a llorar Y no sabes qué inventar para tratar de olvidar De que hoy se ha marchado, no lo puedes aceptar No lo puedes aceptar No puedo comprender por qué hoy se marcha Sus lápiz me decían que me amaba Pero aún solo me he quedado y no encuentro qué hacer Porque aún la amo y no la olvidaré Duele cuando se ama de verdad y que corresponde mal Y no puede recordar por qué hasta empiezas a llorar Y no sabes qué inventar para tratar de olvidar De que hoy se ha marchado y no lo puedes aceptar 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 Música Música